¿Nunca les pasa de estar tranquilos viviendo la vida y de la nada se acuerdan de cosas estúpidas que hicieron? Ah, yo hago muchas cosas estúpidas, así que me pasa todo el tiempo. Como por ejemplo perder el cargador del celular, usar el cable de la tableta gráfica para cargar el celular, perder el cable de la tableta gráfica, y que la tableta gráfica esté hecha de una forma que ningún otro cable pueda llegar a funcionar en ella. Así que, no sé, me tengo que pedir un cable a, no sé, China, para que me llegue y no, no consigo. Ni siquiera en Ebay puedo conseguir ese puto cable, ¿entendés? No existe. Y bueno, acá estoy contando mis desgracias, animando este video con el dedo en el celular. Pero bueno, tendré que aprender a vivir con ello, a hacer un fracaso constante, y nada. Bueno, chau, qué sé yo. Moraleja de la historia, no usen cables para cosas que no son, chicos, así que aprendan y no sean como se les, porque les va a ir mal y no van a poder dibujar. Chau. Chau. Gracias.